La Unidad 3 Esto lo hacen los chicos de la Unidad 3 Ah, buenísimo Hay un taller ahí, viste Y yo lo comercializo Yo soy como un puente para ellos, viste Estuvo linda la pintura, viste Sí, me pareció linda también Mi nombre es Ángel Abregón Tengo 40 años Soy del barrio Empalme Y mi ocupación ahora es feriante ¿En qué tipo de cárcel se está pensando de acá al futuro? La cárcel que se está pensando es una cárcel Donde las personas que transiten por ese espacio Sean personas que sean excluidas Porque hay una visión De la persona que está en la prisión como un enemigo De meter pibe en cana cada vez de más chico Creo que es algo para estar pensando Si realmente esa es la solución Digo, si sacarnos del problema y encerrarlo Y no verlo Creo que ese es el error Y creo que eso es lo que apuntamos nosotros Vámonos cero arriba Se juega la copa intercarcelaria Mi nombre es Cristian Lemo Juego número 10 Me dicen Messi porque no la paso nunca Mi nombre es Gonzalo Augusto Juego de 7 Soy el mejor, por eso estoy en el banco Justicia es justicia Quien ha de ganar No pierda la esperanza Tenemos que ganar El proyecto que uno tiene O el objetivo que uno tiene Es terminar la carrera Y tener, bueno Y ampliarlo Si bien ampliar los conocimientos Pero a partir de ahí Tener una fuente laboral digna, ¿no? Esta prisión desespera Es la injusticia de corrido No la puedo, yo la vivo Este sufrimiento Sentimos que justicia es la que vivo El que hace malas cosas La paga aun estando vivo Aun estando vivo No hace falta que lo diga La prisión la tiene todo El sufrimiento es lo que siento Y como mi quita me desahogo Basta ya con la mentira Esta celda está fría Solo sigo mi esperanza De poder salir algún día Justicia es justicia Quien ha de ganar 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 Justicia es injusticia Quien ha de ganar No pierda la esperanza Tenemos que ganar Justicia es justicia Quien ha de ganar Quien ha de ganar No pierda la esperanza Tenemos que ganar Justicia es justicia Quien ha de ganar No pierda la esperanza Tenemos que ganar ¡Bravo!